¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un asunto familiar. Es entre mi hermano y nuestro padre. Es solo que no puedo irme y dejarte aquí. No sé qué hacer, Elizabeth. ¡Ya basta! Debes irte. ¿Qué? ¿A dónde tengo que ir? Ya lo sabes. A buscar al rey demonio. Es mi tesoro sagrado. Lo estuve guardando para ti. Oye, pero no puedo dejarte aquí sola. Ya sé que no puedes dejarme sola. Solo que tampoco puedes abandonar a Celdris por tercera vez. Así que, te acompañaré a donde vayas, Meliodas. Lo que es importante para ti, también es muy importante para mí. Elizabeth, ¿pelearías junto a mí igual a como lo hacías antes? Hace tres mil años, cuando conseguí salir del inframundo, ocurrió lo mismo. No importa lo que suceda, o contra quién tengamos que pelear. Estoy de tu lado. Por eso me enamoré desesperadamente de ti, Elizabeth. ¡Vamos a salvar a Celdris! ¡Vamos a salvar a Celdris!